Introducción al libro de Sylvia Brown Temples on the Other Side Templos del Otro Lado Antes de continuar, me gustaría explicar cómo surgió la idea de este libro. Mirá, de vez en cuando dirijo salones en mi oficina en Campbell, California, en la que un grupo de personas pasa el día conmigo hablando sobre espiritualidad. De vez en cuando entraré en trance y mi guía espiritual Francine entrará en mi cuerpo para hablar sobre diferentes cosas y responder preguntas de los asistentes. Fue en uno de estos salones hace unos meses que Francine comenzó a discutir ciertos edificios que podrían ayudarnos a los que estamos en la tierra y al otro lado a superar el estrés. El dolor y otros problemas. Puede que no sepas que parte de mis habilidades paranormales o psíquicas involucra mi habilidad para entrar en trance. De hecho, soy uno de los pocos medios verdaderos de trance profundo en el mundo en este momento. Tal mediunidad es tan rara hoy en día porque la mayoría de los psíquicos prefieren canalizar mensajes y mantener su conciencia dentro de sus cuerpos mientras lo hacen. Un verdadero medium de trance cede su cuerpo completamente a otra entidad y no tiene memoria de lo que sucede mientras esa entidad reside allí. Todos nacemos con una sabiduría y una fuerza de las que a menudo ni siquiera somos conscientes hasta que nos hacemos la prueba. ¿Y cómo podemos aprender de que estamos hechos espiritualmente si nunca somos desafiados? Si Dios nos hablara a todos en masa y nos diera instrucciones específicas, no podríamos aprender las verdades fundamentales del universo a través de nuestras propias experiencias. Así que nos ha enviado a numerosos mensajeros a lo largo de la historia para tratar de transmitir sus palabras. Algunos han sido escuchados y otros no. Desafortunadamente, muchos charlatanes y falsos psíquicos o profetas que afirmaron ser mensajeros también han aparecido a lo largo de los años sirviendo solo para engañar a otros para su propio beneficio. Como he dicho muchas veces, nada se puede hacer sin Dios. Sin embargo, es un hecho conocido que muchos de los llamados profetas han tendido a alinearse con fuerzas menos santas, ya sea para ganar favor o dinero, o simplemente de miedo. Mire a todos los videntes y astrólogos que Hitler usó, y sin éxito. Por supuesto, cualquier psíquico a menudo puede estar equivocado porque Dios es la única fuente correcta todo el tiempo, pero cualquiera que esté usando sus talentos para obtener poder, dinero, vanidad, avaricia, o cosas similares, no es un verdadero profeta o psíquico. El otro lado. Sería difícil para cualquiera darle una descripción adecuada, especialmente porque no hay maldad ni negatividad de ningún tipo allí. Cuando estamos en casa, utilizamos nuestras mentes a plena capacidad. Tenemos todo el conocimiento disponible a nuestra disposición, y ese conocimiento, junto con Dios, lo convierte en un paraíso. Tampoco hace daño que estemos encerrados en cuerpos perfectos que no necesitan comida, bebida o descanso. Estamos en un entorno físico magníficamente hermoso que nunca se ve afectado por las molestias. Podemos vivir en cualquier domicilio que elijamos, y ajustarlo a nuestras especificaciones en un instante, con solo pensar. Podemos pensar instantáneamente en cualquier lugar al que querramos ir. Los vehículos son innecesarios. No hay necesidad de comer ni beber, y ciertamente no hay ningún tipo de enfermedad. Y como podemos tener todo lo que deseamos, no hay crimen ni violencia de ningún tipo. Podemos elegir cualquier trabajo que querramos hacer en el otro lado. Por lo tanto, todos tenemos pasión por nuestras vocaciones. Vivimos y trabajamos juntos en completa armonía y trabajo en equipo, en un ambiente totalmente pacífico y amoroso. Todos estamos viviendo nuestra fe sin duda, gracias a la abrumadora presencia y amor de Dios, por lo que no hay una religión ni política. Disfrutamos de la recreación y las artes, el desierto y la belleza natural, y buenas personas con quienes podemos interactuar socialmente. En otras palabras, todo lo que podríamos desear o necesitar, está al alcance de la mano. Somos verdaderamente libres de perseguir cualquier esfuerzo que deseemos, ya que no estamos obligados ni presionados de ninguna manera a hacer algo que no deseamos. Depende de cada individuo elegir hacer lo que realmente ama, y todos en casa están haciendo exactamente eso. El tiempo y los templos Ciertamente tiene sentido que si estamos haciendo todo este trabajo en el otro lado para avanzar nuestras almas, entonces habría lugares físicos donde se haría. Tenemos cuerpos reales y sólidos allí. ¿Qué confuso sería deambular tratando de investigar o descubrir sin dirección o sin un lugar designado para un tema particular de aprendizaje o ocupación? Permítame parar aquí y decirles lo que pensaba mientras escribía sobre los 24 templos y salas. Por el amor de Dios, ¿cómo hacemos algo más si tenemos que visitar todos estos lugares? Bueno, Francine me asegura que no hay tiempo en el otro lado, ya que es más o menos todo convergido en un momento singular en el que todo está sucediendo al mismo tiempo, por lo que puede estar en dos o tres lugares a la vez en toda su esencia. La composición del otro lado también puede ser un desafío para nuestras mentes terrenales limitadas de comprender. Por ejemplo, es otra dimensión que se superpone a la nuestra, a unos tres pies sobre este plano. La vibración de nuestra verdadera casa es mucho más alta que la nuestra por lo que no la percibimos. Hay continentes por allí que consta de los siete que existen aquí, así como los de Atlantis y Lemuria, pero cada uno está dividido en cuatro secciones o áreas llamadas cuadrantes. Si tomáramos los nueve continentes y los uniéramos, el centro designado sería, para usar un ejemplo de nuestro planeta, alrededor de la península de Baja California, en México, como un poco aparte en el otro lado, esa área en particular es exuberante y verde, como lo son la mayoría de las áreas que corresponden a desiertos en la Tierra. Y ahí es donde se encuentran todos los grandes salones y templos y centros de investigación. Sin embargo, porque podemos viajar instantáneamente a un lugar diferente simplemente pensando en nosotros mismos, la distancia nunca es un problema. Este es otro beneficio de tener nuestras mentes a plena capacidad. Ayuda desde más allá del velo Como el otro lado es un paraíso próspero, todos están conscientes de las pruebas y tribulaciones con las que tenemos que lidiar, quienes estamos encarnados en la Tierra y están dispuestos a ayudarnos siempre que sea posible. Sin embargo, he descubierto que muchos de nosotros no tenemos idea de con qué frecuencia buscamos alivio del otro lado. Por ejemplo, la mayoría de nosotros hacemos viajes astrales allí tres o cuatro veces por semana y a menudo nos comunicamos con esa dimensión en nuestros sueños. Hay muchos caminos de ayuda que podemos buscar más allá del velo. El conocimiento es poder y ahí es donde entra este libro. Parte de la sabiduría aquí contenida proviene de la investigación que mis ministros y yo hemos hecho sobre regresiones de hipnosis, viajes astrales y experiencias cercanas a la muerte. Los sujetos anónimos involucrados relataron lo que vieron y pasaron y muchas veces fue tan similar que fue como si se hubieran comunicado entre sí, lo cual fue imposible ya que no hubo interacción entre los sujetos. Sin embargo, la mayor parte de lo que hay en estas páginas proviene del trance de investigación con Francine que ocurrió hace un tiempo. En su caso, he compartido preguntas de los miembros del salón junto con sus respuestas. También he incluido historias de personas sobre sus propias experiencias en salas específicas. Ahora, mientras que los edificios en el otro lado no necesariamente caen en lo que nosotros en la Tierra reconoceríamos como un patrón organizacional, he dividido este libro en partes para que pueda navegar por ellos más fácilmente. En la parte 1, le presentaré los sitios que solemos buscar cuando atravesamos el túnel por primera vez, ya que nos orientan hacia el otro lado. Luego, en la parte 2, repasaré los templos que atraen a los diferentes niveles y en la parte 3, me enfocaré en los pasillos de los que podemos beneficiarnos particularmente mientras aún estamos encarnados en este planeta. Tenga en cuenta que algunos capítulos contienen más información y son más largos que otros. Sin embargo, esto significa que esos lugares en particular sean más importantes. Puede visitar su verdadero hogar cuando lo desee y una de las mejores maneras de hacerlo es a través de la meditación. Entonces, en la parte 4, encontrará meditaciones específicas diseñadas para ayudarlo a llegar a los maravillosos edificios que le voy a contar. De esta manera, puede obtener resoluciones o reconexiones o liberarse de la ansiedad y otros innumerables desafíos que hacen que la vida en la Tierra sea tan miserable. Con eso en mente, ahora es el momento de familiarizarse con los muchos templos que cumplen diversas funciones con el otro lado. Realmente creo que encontrarás esta nueva información tan fascinante como yo.